La verdad que me toca hablar a mí, cerrar un poco la idea. Hoy la verdad que estuve pensando muchísimo, digo, bueno, por dónde arranco, ¿no? Siempre lo más fácil es arrancar con el agradecimiento. Agradecerle a todos ustedes que estén acá. Veo que este salón está prácticamente lleno, cosa que no es fácil. Y agradecerle a nuestras familias, ¿no? Este gran desafío por acompañarnos. Si la familia no acompaña, es imposible poder avanzar en la política. Es mucho el desgaste, es mucho el trabajo que se realiza, son muchos los viajes. Nosotros que venimos de abajo, sabemos el esfuerzo que tuvimos que realizar para tener boleta. Porque cuando uno enfrenta un poder económico determinado, es muy difícil que aquellos que venimos de abajo podamos sostenernos en el tiempo de la política. Por eso también recalco la experiencia que tiene Jimena con Facundo, porque ellos tuvieron que enfrentar en su momento un aparato muy poderoso en la Oceana de Cochea y pudieron torcer ese destino y realmente encaminarse hacia el triunfo y la transformación de su ciudad. Me parece que nosotros estamos recorriendo un camino similar. Vamos contra un aparato económico muy importante en nuestra ciudad. Realmente tenemos diferentes visiones y diferentes sentidos de cuál es la responsabilidad que cada uno tiene para su comunidad. Por eso nosotros tenemos que recalcar el acompañamiento de nuestra familia. No es fácil acompañarnos. No es fácil la patriada que estamos encarando. La verdad que nos estamos jugando muchísimas cosas. Muchísimas cosas, muchísimos sueños, anhelos. Pero es el sentido de la responsabilidad que nos mueve. Esa responsabilidad innata y el amor profundo que tenemos por nuestra comunidad. Realmente nos sentimos que es nuestro momento. Es el momento de la consolidación de una nueva camada de dirigentes. Pero esto no va a depender solo de nosotros, sino que va a depender de cada uno de ustedes. Le vamos a trasladar también a la ciudadanía la responsabilidad de qué dirigencia quieren por los próximos 20 años. Nosotros sentimos que el trabajo lo hicimos. Nosotros cumplimos con ustedes. Nosotros no tramizamos. Nosotros mantuvimos nuestra línea de coherencia en el tiempo. Y ha sido difícil sostenerla porque son muchas las presiones. Pero sentimos que si no lo hacemos, no vamos a poder mirar a los ojos a cada uno de ustedes para decirle la verdad, que tenemos la interesa moral totalmente transparente y realizada de cara a la gente. Me parece que ese es el sentido que nos moviliza. Porque cuando uno se pregunta, bueno, nosotros creemos que hace 20 años hay una misma dirigencia dando vuelta por nuestra ciudad. Una dirigencia que por acción u omisión ha fracasado. Tuvieron su momento. Tuvieron sus oportunidades. Y nuestra ciudad no ha parado de caer sistemáticamente en los últimos 20 años. Y yo me pregunto, aquellos que estaban al calor del poder manejando secretarías o direcciones estratégicas, ¿no se dieron cuenta en los últimos 20 años del crecimiento de los asentamientos? ¿No se dieron cuenta del crecimiento de la inseguridad? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? La verdad que cuando hacemos esos cuestionamientos no nos pueden responder y no nos pueden mirar a los ojos porque se les cae la cara de vergüenza de querer plantearse y mostrarse como la renovación de la política. Y la verdad que eso, si bien es un discurso duro el que estoy dando, es lo que siento. Y la verdad que me parece que tengo que ser totalmente sincero con ustedes. Por eso es difícil este momento. Es difícil, pero nosotros sabemos que vamos a salir airosos porque sin duda que el acompañamiento lo vamos a tener. Sabemos que es un momento crucial y es este momento donde cada uno de ustedes va a tener que decidir si realmente se consolida y le abre las puertas a una nueva camada de dirigente, a una nueva forma de hacer política que tiene que ver con la coherencia, que tiene que ver con el sostenimiento de los ideales, que tiene que ver con cada proyecto que hemos hecho el Consejo Liberante, con coherencia, con sentido de la responsabilidad, pero por sobre todas las cosas con un criterio social muy grande. Hemos podido contarles no solo lo que vamos a hacer, sino cada proyecto en el que hemos avanzado. Hemos puesto los cimientos de un sistema novedoso como el Centro Regional Universitario que hace unos días la provincia nos contestó que nuestro proyecto es viable. Y no solo estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Fuimos capaces de juntar los municipios de Pinamar y Madariaga, concejar en los tres distritos, hacer que el rector de la universidad venga a nuestro lugar y se comprometa, empezar a trabajar con órganos como la Asesoría General de Gobierno de la provincia y entendiendo también que el Fondo de Financiamiento Educativo es viable para financiar esta obra. Ahora vamos a ir a golpearle las puertas a la gobernadora, porque si hay dinero para gastar 30 millones de pesos en una plaza en Pinamar, también hay dinero para avanzar en un sistema universitario regional, donde cada uno de nuestros jóvenes tenga la posibilidad de avanzar en la vida. Tenemos que crear oportunidades, porque si no creemos oportunidades, generamos ese contexto para que realmente los chicos estén apartados, estén en la calle. Nosotros tenemos que decirles que estamos trabajando para que vos tengas las mismas posibilidades que cada uno de nosotros ha tenido en la vida. Y me parece que ese es el sentido de la política. Estamos con proyectos grandes, proyectos de mediano y largo plazo, pero creemos que estamos poniendo los cimientos para un 2019 que es hacia donde estamos apuntando. Creemos que es nuestro momento. Este es el momento de una nueva camada de dirigentes que tiene el sentido de la responsabilidad flor de piel. Y creemos que es el momento de triunfar, no solo nosotros, sino el conjunto de los geselinos. Por eso le pido a cada uno de ustedes que los acompañe, que seamos capaces de generar este contexto de evolución en la política de Villa Gesell. Necesitamos más representantes en el Consejo para llevar adelante cada uno de nuestros proyectos y pensamientos. Pero esto no es solo una elección legislativa, es mucho más profundo. Es una elección de tipo político, es una visión que tenemos de futuro. Y necesitamos el acompañamiento de ustedes, indistintamente de la estación partidaria que uno pueda tener. Es el momento, es este el momento. No va a ser ni mañana ni pasado, es el momento de avanzar en este sentido. Por eso quiero agradecerles que hoy estén acá, acompañándonos a todo este equipo que hace tanto tiempo que se viene forjando en este crecimiento permanente, en la formación y sobre todo que no hemos claudicado en los ideales. Porque no defendemos intereses, defendemos ideales. Y esa es la gran diferencia que tenemos con la otra lista. Por eso es que estamos decididos a avanzar en este camino. Estamos decididos en no abandonar aquellos ideales por los cuales cada uno de nosotros ha tomado esta responsabilidad. La responsabilidad de recrear el sistema político en nuestra ciudad. Es nuestro momento. Es el momento de cada uno de ustedes. Pero necesitamos que nos acompañen, que confíen en nosotros. Y nosotros también poder confiar en ustedes. Porque somos parte de la ciudadanía. Somos parte de ustedes. Somos aquellos que necesitamos que también ustedes nos protejan, nos contengan. Porque realmente estos compañeros, amigos, realmente vale la pena jugarse por ellos. Han estado conmigo en cada momento. En momentos difíciles. En el 2015 pasamos un momento muy difícil. Porque sentíamos que aquel lugar en el cual nosotros tanto habíamos trabajado, no habíamos podido estar a la altura para representar en ese momento. Pero la vida da revancha y este es nuestro momento. Así que quiero agradecerles que estén acá. Quiero agradecerles a nuestra familia. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, muchachos, que siempre están haciéndome el aguante. Así que realmente los convoco a seguir trabajando. A caminar, a acompañarnos. Porque este es nuestro momento. Es el momento de Gesell. Es el momento de avanzar y poder enderezar una historia que es bastante mala. Pero sin duda que vamos a tener la capacidad de poder poner a Gesell donde se merece. Como dijo nuestra amiga Jessy, por la gente, por ustedes. Pero todos juntos tenemos que avanzar en este sentido. Claro que podemos. Podemos avanzar. Podemos mejorar. Así que bueno. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que están a ver ustedes. Muchas gracias. un país unido, una ciudad unida, frente renovador, uno país, Sergio Massa y nuestros candidatos. Aconsecalis, Hernán Luna, Jessica Cané, Alejandro Gallardo, Vanina Rivolzi, Hugo Bonzoni, María Núñez, Jorge Jules, Verónica Núñez, Alejandro Arno, Vanessa Marlón, Lucas Ruiz, Iria Cancía, Hugo Cabrali, Chica, Alejandra González, Gonzalo de Viernes, de Agri Bagnoni, Brian Mayer, señoras y señores. Muchísimas gracias por la educación superior, por más educación, por la recategorización del gas, banda de violencia de género. Queremos el botón dama y por supuesto que bajen los precios. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia. ¡Gracias!